¿Tienes para ofrecer? Sí, lastimoso. Bueno, ¿y qué opinas sobre lo que le ha pasado a Albert Domene? No sé si has visto algo. Me hubiera gustado ver el debate entero. No hubiera gustado nada. He visto cuatro trozos, algunos trozos en el canal de Javi, pero me hubiera gustado verlo entero, pero se ve que la carrasquista no estará muy orgullosa de cómo hizo. Bueno, no quiso debatir contigo, ¿no? Por cierto. A mí cada vez que le he pedido debatir, me ha dicho, la violencia de género no se debate. Y es como, sí, porque te voy a dejar como dejear el de la gorra. ¿Te acuerdas del de la gorra ese? El género le decía. Se ha desaparecido desde entonces. Se ha desaparecido desde entonces, además. Desde entonces. Yo no sé qué les pasa a la gente cuando debaten conmigo, que se queda. He cargado unos cuantos. Parece, pero parece que les pego a hostias. Son solo debates. Pues la anacotilla esta, yo le he dicho muchas veces de debatir porque es una casurra, pero vamos... Y a más gente, le hemos dicho. Sí, bueno, pero a esta ocasión la que ha debatido con Albert, ¿no? O sea, es analfabeta completa. Y además, carne de cañón de audiencia de la fábrica de la tele, de comerse todo lo que le diga la fábrica de la tele. Es un sálvame, es un sálvame. Punto número uno. Aparte la forma de trabajar, es un sálvame. Cogió, y porque yo puse un tweet de Federico Jiménez los Santos, no me acuerdo que puse, no sé si fui un tweet con buenas palabras hacia Federico o lo que sea, que por supuesto las mantengo, y se pone a sacar... Me hizo un vídeo sacando titulares de Federico Jiménez los Santos denunciado por no sé qué, condenado por no sé cuánto, de juicios que tenía Federico y condenas y no sé qué. Analfabeta, cuando vayas a poner un titular, ponlo completo, ¿vale? O sea, si tú me estás poniendo que lo han condenado en primera instancia, no sé qué, no sé cuánto, busca a ver si hay una audiencia provincial o hay un tribunal supremo, porque a lo mejor esa condena ya está revocada y ya no sirve. Analfabeta, que eres analfabeta. Claro, es que no hay que ver cómo se empieza, sino cómo se acaba. Claro, pero eso, ella es lo que, así se traga ella todas las cosas del documental del arrocito, de la fábrica de la tele, porque no sabe hacer la boca nunca, no sabe para qué sirve la letra H. O sea, es analfabeta por completo, no sabe nada. Y te juega con titulares engañosos y se come todo lo que se come en los medios que se dejan la información y que la manipulan. A mí me encantaría cogerla en un debate. El tema de Albert, que es lo que me da coraje, es que Albert, digamos, vive, aparte del periodismo, de hablar de los famosos y tal, y claro, esta chica vive de hablar de nosotros. Oye, que yo lo veo muy respetable, pero por lo menos ya que hablas de nosotros... No, si está bien, si yo soy relevante para ella, ella para mí no, pero que yo no sé cómo Albert se ha prestado a subirse a ese canal porque Albert está en otra categoría y Albert no tenía que haber subido en eso. Ese canal no merece la visita de Albert. Yo creo que... ¿Sabe lo que suele pasar? Son las cosas que nos pasa a nosotros de que nos calientan nuestra propia audiencia y le habrá pasado eso. Que le dirían, oye, Albert, ¿qué están hablando de ti? No sé qué, no sé cuánto. Está calentado y ha subido. Entonces, os recomendamos que no hagáis eso con nosotros tampoco. En plan, oye, ¿qué están hablando de ti? No sé dónde, porque al final podemos cometer error de ponernos nerviosos a lo mejor que no ha sido el caso de Albert, que lo ha hecho muy bien, que incluso en el directo, que al día siguiente, anoche, ha estado muy bien, subió la señora esta del brazo que lo tenía en Yesao. ¿Y qué dijo? Bueno, que esa mujer ha sufrido cuatro intentos autolíticos, o sea, que más que Rocío Carrasco no puede entender el tema. Es una payasada, porque es una payasada, pero es que a mí nunca me van a subir a un debate esto, porque yo me lo cojo, me amarro las manos y no es por dármela de nada, sino porque son tontos de la polla, ¿no? No es por dármela del más listo, sino porque es que son cuatro tontos. O sea, yo a los cuatro me lo hubiera comido con las manos atadas, ¿no? Es como el de la gorra, que tú le preguntabas, ¿pero tú por qué te crees a Rocío Carrasco? Y no te lo sabía decir, porque se lo cree por fe. Como cuando tú crees... Eso, creerte a Rocío Carrasco, mira, este es el nivel, ¿vale? Este es el nivel. Creerte a Rocío Carrasco es como si te crees las predicciones del maestro Joao. Las que yo hago con la lata de refug, que el otro día dice, cogeis la lata y adivine el futuro, ¿no? Vale lo mismo. O sea, un cacho de cristal que tú pidas en la cristalería, ¿no? O sea, porque al final... O sea, yo es que como en esas cosas no creo, claro... ¿Quién coño va a creer en eso? Que tú cojas al maestro Joao con la cara que tiene y encargue un trozo de cristal, la cristalería, y te diga... Ay... Te vas a poner muy bien, Maricarmen. Eso es... Vamos, que ese tío tenga lugar en la tele a día de hoy, después de a lo que se ha dedicado, por parte de Telecinco, para pegarle un apagón y que no se vuelva a ver nadie esa puta cadena. Hasta que no quiten a ese mamarracho de ahí. Sigo sin entender qué hace ahí, porque la propia Rocio Carrasco tuvo un enfado con él, ¿no? Que lo contaste tú en exclusiva. Sí, bueno, pero tú sabes, mientras que tú te agaches y aplaudas mi relato y me beses los pies, ahí estás, ¿no? Pero por lo visto el maestro Joao iba cuchicheando por ahí... ¿Eh? No, que siempre se agacha, digo. Ah, el maestro Joao por lo visto iba cuchicheando por ahí las cosas que se enteraba de Rocio Carrasco, ¿sabes? Para poder ir a los programas, para poder esto, para poder lo otro, ¿no? Eso fue lo que me dijeron. Es verdad, Juan, y el pizero ahora ha hecho las cartas. ¿El pizero ahora ha hecho las cartas? Tiene un canal de cartomancia. Pobrecito, lo dejé tocaísimo, ¿eh? A mí me hubiera encantado que me hubieran subido a un debate, si es que a mí me gustan mucho los debates en directo. A mí me gustan mucho debatir y yo lo hubiera preguntado y lo hubiera indagado. Mira, de hecho, últimamente me ha estado llamando una muchacha, una mujer que defendía mucho a Marta Riesco en todo y la gente la quería echar, o sea, la gente del chat quería echar a la muchacha y fue con la persona que más tiempo hablé los dos días seguidos, ¿eh? Y yo digo, pero es que esto es lo que yo quiero, debate. Yo quiero debate. Hay cosas en las que estoy de acuerdo con Marta Riesco, por supuesto, pero hay otras que no. Y si hay una mujer que, oye, con respeto entra, sube al canal y dándose un hombre, oye, mira, pues yo esto, opino esto, Enrique y tal y cual. Y hay un par de cosillas que la verdad al final la muchacha se veía caer a fanática porque digamos que no fue coherente en alguna de sus argumentos, ¿no? Porque decía una cosa y se contradecía, ¿no? Pero como era Marta, entonces a lo que voy, ¿no? Que ni todos blancos ni todos negros, hay grises y ahí es donde también hay que mirar un poco las cosas y cuando traigamos a alguien oye, que mañana Javi trae a alguien que es carrasquista o yo y podemos hablarlo, no la atosigueis como le hicieron a Albert porque lo de Albert fue lamentable. Pero si es que son fue lamentable. Esas son chusmas que la dejan mal en el momento. Pero es que, ¿sabes lo que pasó? nada más que tú te mantengas entusiasmado, estás poniendo a la gente de Javi, pero Albert no se puso al nivel de ella, por eso si él hubiera querido se lo hubiera comido, yo me las hubiera comido sin ponerme al nivel de ella, no hace falta si precisamente así es como te la comes. Si Albert lo hizo sin ponerse así, si Albert le estaba diciendo primeramente es que no lo vi, es que la ha borrado la tía. Albert le dice primeramente tu tono no me está gustando, ella no lo cambiaba, era como si fuera, vamos, parecía ella peor que Rocío Carrasco y ya luego le estaba diciendo oye, me está costando un poco porque me estoy haciendo muchas preguntas y en el chat estoy viendo Albert Machista, Albert Misógeno, Albert no sé cuánto. Bueno, pues después de eso no fue capaz de decir oye, chat, tranquilizarse que tenemos un invitado, al contrario, le decía bueno, haberte subido, pero como que no haberte subido, tú tienes un invitado, te gusta o no te guste, tú tienes que defender que no se le insulte, que se le critique, bien, pero que no se le insulte. Parece Albert que se había, que se estaba peleando en una plazoleta con cuatro yonkis, eh, el chat, el chat allí diciéndole, y no he dicho que sean yonkis ellos, he dicho que parece que se estaba peleando en una plazoleta con cuatro yonkis, porque el nivel era igual, que no estamos hablando de temas moderadores, que ahí no vamos a entrar, no, no, pero hay insultos, el vocabulario, la manera de hablar, la dueña del canal poniendo en pantalla mensajes como si fueran bonitos los mensajes, porque tú muchas veces, o sea, en pantalla ponen los super chat, pero muchas veces no, no, estás poniendo los comentarios en contra de él, en contra de él, pero ves un mensaje a lo mejor con buenos argumentos, oye, pues no sé qué, no sé cuánto, yo qué sé, algo que tenga lógica que digas tú, hostia, buen punto Tessa, no, no, basura, ojalá que se mate, ¿no? ahora que se mate, no, yo qué sé, una basura que dices tú, pero bueno, pero esto qué coño es, pero a lo que voy, cuando a ti un invitado, te hace una, te está diciendo, oye, se está haciendo una cara de contra mí, lo propio es por detalle, es decir, hostia, es verdad, no estoy en el directo, estoy nerviosa, no me he dado cuenta, oye, chat, tranquilizarse que tenemos un invitado, te caerá mejor, te caerá peo, pero oye, tú si invitas a alguien, vamos a intentar arrebatirle, pero con argumentos, pero insultos, tío, y eso no lo veo, son, y ya terminamos con esto, son gente, que por eso tienen, el éxito que tienen youtubers, vale, que si veis, están siempre en la mierda, y no crecen por más años que llevan, y es porque su sitio, el sitio que ellos hubieran tenido en los medios de comunicación, ya no existe, vale, porque el sitio que hubiera tenido alguien como Ana Cotillas y compañía, era la sección de Javier Cárdenas en Crónicas Marcianas, y eso ya no existe, hasta luego, nos vemos.